Enciéndela, Jonah Ramírez, Conato AA Quiero contigo, quiero contigo, girl Yandrus en la instrumenta, one on a Boom, boom Acción, acción, mira Antename un saludo a los que me conocen y a los que no, bueno, mucho gusto Yo soy Conato AA Y quiero presentarles mi siguiente producción audiovisual con el señor J En si yo produzo, yo Conato AA Y quiero contigo, quiero contigo Poco, esperalo Yo me viste en la casa, Basila En la casa de panas, yo me viste, se pone bueno Yo, tú me viste primero Yo quiero contigo Gracias por ver el video.